Nada más llegar, uno se da cuenta de que el menú dirigido al turismo gay es de lo más variado. Hay varias terrazas, discotecas, hoteles y restaurantes dedicados a este tipo de turismo. Dentro del paseo encontramos esta playa que no es oficial, pero también se considera como una de las playas gays. Pero lo que más ofrece Sitges es tolerancia. De ahí que muchos gays lleven años visitando o viviendo entre sus calles, que ya han adoptado tiendas, restaurantes o bares. La acogida hasta ahora ha sido inmejorable. Se sienten muy cómodos en el pueblo, mucho más que en ciudades de interior, que pueden estar mal vistos, o incluso grandes capitales, pero aquí están más hechos una piña. Que es muy abierta, una ventana abierta, ¿no? Entonces la gente está muy a gusto aquí. Y nosotros con ellos también. Por eso esta ciudad entusiasma tanto a la comunidad gay, a los que están de paso. Aquí es todo normal, es todo increíblemente normal. Y a los que vinieron unos días y se quedaron para siempre. Vivir aquí es como un paradiso. Y esa buena convivencia que hemos visto por las calles, los bares, los restaurantes o las tiendas, también se traslada hasta aquí, hasta la playa, donde cada uno a su estilo disfruta del arena y del agua. La playa es otro de los remansos de paz que disfrutan los gays que pasean, compran o toman algo con toda naturalidad. La que regala una ciudad diversa y también llamada la San Francisco del Mediterráneo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.